¿Cuál fue tu opinión de la cámara en mis manos? Entonces, estuvimos editando un DVD de un proyecto con mi pareja, donde aparece su trabajo, también es fotógrafo, y le han hecho una entrevista que no salió bien, porque a él no le gusta hablar delante de cámara. Entonces, le dije, bueno, no pasa nada, volvemos a hacer otra vez, yo te hago la entrevista. Entonces, he preparado las preguntas y mientras estuvimos haciendo la entrevista, no salió, no funcionó nada. Yo decía preguntas muy largas, muy elaboradas, que ya contenían tres o cuatro respuestas, y él decía, sí, no, realmente era como un desastre de entrevista. Y le dije, bueno, pues te voy a filmar mientras trabajas. No pasa nada, lo importante es que pongamos en DVD algo como un pequeño trozo de tu trabajo, para que se vea, porque me gusta mucho lo que hace en fotografía, me gusta mucho su mundo. Y empecé a filmarlo mientras trabajaba, y me pasó algo muy extraño, muy poderoso. Sentí la quemadura en los dedos. Realmente, realmente me quemaban los dedos. Y es que uno siente, no sé, tres o cuatro veces en la vida. Cuando me enamoré de él, sentía lo mismo cuando lo vi. Y era, en este momento, era como algo que no podía poner palabras, pero sabía que algo importante está pasando. Y a partir de ahí, bueno, la idea era hacer tres minutos simplemente para el DVD, de como algo parecido a un niño y reportaje. Y a partir de ahí, no he podido parar de filmar. ¿Quién pretenderá saber dónde se termina la realidad y comienza el sueño? En el camino han pasado muchas cosas, porque claro, he entrado en un proceso, he entrado en un viaje interior, un viaje de soledad también, porque cuando filmas estás solo y te enfrentas con muchos espejos, con muchos recuerdos, con muchas cosas, ¿no? Y en realidad, pienso que, no sé si seré capaz de hacer otros proyectos de esa manera, pero pienso que lo que me empujaba de continuar el proyecto, darle forma, es el hecho que tuve un hijo, tuvimos un hijo, poco tiempo antes, y quería que él sepa cuando será grande, de algún modo como empecé a pensar que es una herencia, ¿no? Que, bueno, no tengo palacios, por ejemplo, que voy a heredar mi hijo. Y quería que sepa cuando será grande que nos amamos mucho con su padre. Y esto fue el punto de partida, porque filmaba fotografías de Guillaume, al final hablo de mi cosas y hablo bastante también de mí, hablo de nuestro amor, intentando no pasar los límites de las cosas que no tienen que decirse, porque hay cosas que no tienes que decirlas, no tienes que nombrarlas, digamos. Y no sabía si voy a enseñar esta película, no pensaba, no era importante, no importaba. Lo importante era decir, un día él la verá, y no sé ese día cómo seremos, porque nadie sabe en la vida, el amor es algo frágil, y la vida también a veces. Solo quería que sepa cuando nació y cuando vino en ese mundo, que había mucho amor en su casa. El deseo de hablar de amor, también con palabras y con las imágenes, porque de algún modo pienso que siempre es el deseo que me motivaba en todo lo que hacía, pero no lo asumía de esa manera. Y en esta película pienso que por la primera vez lo asumo con palabras, y a partir de ahí era, ok, he elegido de algún modo de lo que quiero hablar, de lo que quiero, sí, de lo que quiero hablar en mi vida. También el tema de, sí, de la belleza, de la búsqueda de la belleza, de la intención de fijarse, incluso en momentos terribles de la vida, en pequeños detalles que son llenas de belleza. Y pienso que existen y que, bueno, es un poco mi sensación de, bueno, que es lo que me toca hacer de algún modo, para mí primero, para mis hijos, y si puedo compartir más, mejor.